Sergio Hernández, la tiene Alex García, ponga para Marcelino Machado, va Leandrinho Barbosa, alza el juego por 3 pelotas, ganada por Alex García en la búsqueda de esa pelota, cuando llegaba después del envío no logrado por Leandrinho Barbosa, es falta sobre Alex. Y propia de la cancha, 5 faltas personales para el juego por 2. Sí señor, por eso afuera directamente ya le dio la cancha a Camerich, está en la línea Alex, 1'44' adentro, 79'75, gana Argentina por 4 ahora, segundo para Alex. ¿Qué esperaban, un final más tranquilo? Para nada, el extricionte en cierre, emotivo final, el que gana se quedó, Camerich, la tiene Pablo, la tiene Trisioni, Argentina ya usó 12 segundos, Pablo Quintero jugó adentro para Escola, adentro Camerich, 2'21'. 2'21' para Argentina, doble y a la línea, me viste, le dice Camerich, qué pase que puso Escola, Daniel. 2'21' para Argentina, puntos, rebotes y asistencias, algo más le faltaba a Escola en este partido, gana Argentina, 81'76, falló el envío Camerich, fue jugada de 2 puntos, ya pidió otra vez minutos Sergio Hernández, ahora Balteño, pulgada para Marcelinho, que tira por 3, no llega Splitter, corrige, doble, doble para los brasileños, que le es Thiago Splitter. En la ayuda defensiva salió Escola, quedó muy descubierto el bloqueo, el cerco rebotero para que llegue este hombre, Thiago saque la ventaja, el rebote corto, 2 puntos para Brasil, 3 arriba Argentina y la pelota. Minuto 14, para que termine este partido Argentina, está ganando por 3'81'78. En juego está la clasificación para los Juegos Olímpicos 95-2008. Acá está Camerich, que acaba de marcar un doble para Argentina por esta jugada. Mire usted, Escola, lo ve llegar perfecto al Jacaré, y termina con 2 puntos, festejándolo, así me viste, le dice el correntino al Luisa. Es que tiene enorme mérito un hombre que saca tanta ventaja como Luis Escola, que es marcado en la ayuda defensiva por un hombre claramente inferior en estatura y en capacidad técnica en defensa. Podía haber sacado ventaja del mismo, el goleador, y sin embargo lo vio venir como un avión, insisto, al Jacaré. 2 y 1, que no fue aprovechado el tercer punto, porque el lanzamiento libre de Federico Camerich no lo convirtió. El partido está cerradísimo, 3 de ventaja para Argentina, 1'14' por jugar. Es un final digno de un clásico entre Argentina y Brasil en este deporte. Cantan los argentinos aquí arriba, revolean banderas, la gente de Colón entre ríos también. Deportes, arroba, canal7.com.ar, escribinos, participás por la camiseta de Luis Escola, habla Lula, escucha Alex, también Marcelino. Diagramando el futuro, el técnico de Brasil, pensando hacia adelante, queda 1'14' la posesión es para Argentina, que va ganando por 3'. Y tiene la posesión después de haber tenido Splitter en ese rebote ofensivo, uno más para él. Splitter lleva hasta aquí 3 rebotes ofensivos y 13 puntos. Le dio esa ventaja para Argentina, que repone de la mitad de la cancha. Digo, ventaja de tener una pelota. Sufrió nuevamente el rebote ofensivo de Splitter y la conversión. Un triple arriba está el equipo argentino, defiende Brasil con Baltinio, Camaric. Argentina ya usó 8 segundos, Paolo Quinteros, otra vez para Prisioni. La pelota es del equipo argentino, se viene Delfino, sigue siguiendo de la selección nacional. Y la pelota sigue siendo para Argentina, quedan 11 por jugar y es todo nervio lo que queda aquí en el Thomas & Max Center. Minuto de juego señores Camaric, la tiene Delfino, lo marcaba Maserino Machado, saca para Paolo por 3'. Triple, triple, triple para Argentina, sí señor. Pleno al 13, ¿por qué no? En las juegas Paolo Quinteros por 3 adentro. ¡Vamos a la defensa! Se viene Delfino, se pasó a la bola de Argentina, sí señor. Festéjenlo así usted, en cualquier rincón de nuestro país, el puño apretado de Luis Escola. El puño cerrado para Camaric. 45 segundos, gana Argentina por 6. Ahí, pedido en la falta, justamente sobre Paolo Quinteros, pedido de antideportiva por la falta de Marcelino Machado. Sí, sí señor, dada, entregada. Irá a la línea con dosis, posesión para el equipo argentino. Marcelino, que es un jugador que se destaca por su enorme efectividad en tiros de larga distancia. Tiene un frío que le nace del pecho y que lo hace simplemente un jugador inestable en esta instancia del partido. En la que hay que pensar muy bien y elegir cada acción. Adentro, venga, adentro, el primero. Logrado, positivo, sí señor, la red derechito. Paolo Quintero, segundo, envío para él. 85 para Argentina, 78. 88, sabe una cosa, China está cada vez más cerca. Los Juegos Olímpicos están cada vez más cerca para este equipo. Adentro, el segundo para Paolo, se festeja en las tribunas. Argentina repone, tiene posesión, gana 86 a 78. Tenía que hacer falta el jugador brasileño, Marcelino, pero cuidado. Tenía que dejar que la pelota entre en juego. Como la hizo antes que la pelota entre en juego, como ahora, el dominio lo tiene Argentina. Con este equipo de nuestra tierra, con este equipo bien argentino, allí está la alegría del entrerriano Paolo Quinteros. Él es el porteño Luis Escola, a su lado el entrerriano Paolo Quinteros. Va a venir para la línea un cordobés de Río Torcero, que se llama Pablo Prigioni. En el banco, lo festeja el rosarino Diego Loduripo, tira Prigioni, buscando más definición a una. 44 segundos, adentro. Adentro lo de Prigioni, estás en Canal 7. Fieles a nuestro deporte, acompañando a nuestros deportistas en cualquier rincón del planeta. Estamos en Las Vegas, adentro también, su señor. El segundo del torno de Prigioni. Hay perdido, 20 minutos, Argentina gana por 10. Si usted te escuche, en su casa y nosotros aquí, todos juntos, acompañando a un sueño cada vez más posible. Argentina se mete en los Juegos Olímpicos. 88 a 78, y así se canta aquí por Argentina. Bueno, Brasil con Baltiño quedan 42 segundos por 3. El equipo brasileño ya la tiene Prigioni. Será triunfo del equipo argentino. Argentina se mete en los Juegos Olímpicos. Ángel Delfino lo detiene con falta. Argentina, Alex García, volverá a la línea con dos servidos. El desafío fue hoy en la NBA, con pasado en libertad, es un chale, se llama Carlos Delfino. Están llorando el jugador que sale de la cancha, Alex S. de la pimienta, está llorando. Ahí lo vemos a Guilherme. Hay cambio en Brasil, obligado por la falta personal. El que entra es Marcelinho Huertas. Una vez más, como en los últimos años, Argentina, sin letras, A, B, C o la que quiera, con la camiseta argentina, gana el derecho a la clasificación. ¿Cómo no iba a estar el campeón olímpico de manera directa en Beijing? Ahí están. Y estos jugadores se merecen todo el festejo y el reconocimiento. No importa qué apellido, no importa qué letra, esta es Argentina. Segundo lanzamiento para Carlos Delfino, 34 segundos. La pelota que es recuperada por Camerich, quedan 10. Hay los puntos de diferencia para el equipo argentino, la lleva Prisioni. Aquí tenemos 27, 28 segundos. Tiempo detenido, la falta. La falta de Valdinio. Va a ganarse la victoria del equipo argentino que vuelve a la línea. Dos envíos para un jordobés del río tercero. Aquí está Pablo Prisioni, él es Luis Escuela. Estás en Canal 7. Aquí en la televisión pública, nosotros en un gran esfuerzo desde Las Vegas. Acompañando al equipo de los Vig Hernández. Lanzamiento. Otra vez para Prisioni, 28 segundos. Quedan 88 a 78. Adentro. El segundo de Prisioni, 89 a 78 cuartas. Juega para Marcelinho. Atención. Se cae una cancha el equipo brasileño. Tira de a Prisioni por 3. La va bajando Escuela. Viene Splitter. Doble. Doble para los brasileños. Paolo Quinteros a correr la cancha. 16 segundos. Otra vez detenido el juego. Viene para la línea. El entrerriano. Paolo Quinteros. Tendrá otra vez dos lanzamientos. Paolo Daniel. Intenta Brasil achiscar esta ventaja. No será por vencido. Es una actitud digna del equipo brasileño cuando el partido ya está definido. Nada va a cambiar esta historia. Pero esto marca también la jerarquía del rival. Y Argentina, por derecho propio, está en Beijing. El rival está haciendo en la cancha lo que va a hacer un equipo con grandeza. No tirar el partido. Jugarlo hasta el final. Y así lo festeja ya un hombre bárbaro en este partido como es Luis Escola. Como dice aquella bandera allá arriba, Escola Héroe. Gracias por venir el UEFA. Le puso el pecho a un momento difícil. Y mete a Argentina. Los próximos Juegos Olímpicos lograrán el primero de Paolo Quinteros. Noventa Argentina. Ochenta. Ochenta Brasil. Segundo vencimiento para Paolo. Venga arriba. Adentro. Adentro. Noventa y uno para Argentina. Ochenta para Brasil. Y va a ganar. Es una victoria del equipo argentino. Se va a quedar con el triunfo. Argentina es olímpico. Argentina está clasificada para los Juegos de China. Argentina ya logró el pasaporte para Beijing 2008. Así lo festeja Sergio Hernández. Así lo festeja la gente aquí en las tribunas. Susténtase en cualquier rincón de nuestro país desde la pantalla de Canal 7. Ya ganó, ya ganó, 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 ganó Argentina. Final, señores, ha ganado el equipo argentino. Noventa y uno para Argentina. Ochenta para Brasil. Por la garra de Luis Escola. Por el juego de Carlos Delfino. Y por la entrega verdadera de un equipo con todas las letras. De un equipo que supo poner despecho a momentos complicados. Que se preparó para el centro. Y jugando 12 contra el resto. 12 leones en las regas. Que ya están metidos en los próximos Juegos Olímpicos, Daniel.